Polis, no un homo, y bienvenidos sean hijos de los hombres, señores de los cielos, escoria del infierno y castores del espacio. El malvado K te responde. No soy el malvado K, pero te respondo. El video de hoy es traído al canal gracias a DarkPlayer196, quien pregunta ¿Por qué Furia no peleaba con todo su poder si ella estaba en una misión autorizada por el Consejo? Recuerden que si ustedes también tienen dudas, me las pueden hacer llegar y yo, con mucho gusto, las responderé. Esta pregunta es interesante y entiendo el porqué de la confusión. La primera vez que se toca el tema de las misiones autorizadas por el Consejo es en el cómic Darksiders 2, Death's Door, parte 1. En dicho cómic se dice que Muerte no puede llevar su voz consigo al Tercer Reino, ya que ésta sería despojada de su poder por no ser una misión autorizada. Esta información debe ser tomada como un grano de sal, ya que es material del, digamos, universo expandido de Darksiders. Ciertamente es canon el tema de las misiones extraoficiales, ya que se mencionan posteriormente en Darksiders 2. Y también es canon que el Consejo pueda despojar las armas de su poder. Lo vimos en Darksiders 1. Pero es contradictorio que se nos diga que Muerte debe dejar su voz, porque si no, se despojará de su poder. Y es que ¿Quién la despojaría de su poder? El Consejo. Si el Consejo no sabe que Muerte va a esa misión, ¿cómo le puede quitar el poder a su arma? La única opción es que, luego de que terminen una misión, le quiten el poder a su arma y se lo devuelvan cuando haya otra misión autorizada. Eso sí tiene lógica. No obstante, ese no es el modus operandi del Consejo, ya que Guerra llegó a la Tierra sin ser invocado supuestamente y su espada tenía todo su poder. De cualquier forma, todo eso pasa en los cómics. Así que no es material fidedigno. Entonces, pasemos a la siguiente vez que se tocó el tema. Darksiders 2. Aquí se nos menciona que al no servir al balance, Muerte no tiene todo su poder. En este camino, no sirves al balance. Y por eso, no te denías tu poder. El detalle con esta cinemática es que no se nos dan muchos detalles. En lo personal, creo que se refiere a que Muerte no está peleando por el pacto instaurado para proteger el balance, que se creó a base de los sellos. Podría ser que no se refiera a eso, pero más adelante sí se nos da más información sobre el tema de los sellos y el poder incompleto de Muerte. Como podemos ver en esta cinemática, se nos dice que sin la protección de los sellos, Muerte no tendrá el poder necesario. Ahora bien, más tarde, contra Samael, este vuelve a hablar de la misión no autorizada de Muerte. Pero en esta ocasión hace mención a esto para hacerle saber a Muerte que él podría morir y nadie se enteraría. O mejor dicho, que Samael podría matarlo y nadie se enteraría. No dice nada de que la misión no está autorizada y que por ende Muerte está débil. Ok, entonces, teniendo esto claro, podemos determinar que los jinetes pueden ir a una misión autorizada por el consejo y aún así tener su poder incompleto. Lo que contiene el poder de los jinetes no es la autorización, sino la existencia de los sellos. Sin los sellos, los poderes de los jinetes están completos. Por eso Furia no tenía todo su poder cuando luchó contra los pecados. Porque a pesar de que tenía el permiso, todavía quedaba un sello que limitaba su poder. Y bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver mi contenido. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes apoyar al canal por medio de los links en la descripción. O simplemente dale like y comparte mi contenido con tu party. Cualquier forma en la que decidas ayudar hace crecer este canal y me permite mejorar mi contenido y traer más videos al canal. Una vez más, gracias por tu apoyo. Te mando un beso. No un homo desde la distancia.